En este video, demostraré que es posible pasarse la revancha de la liga de Pokémon Negro y a Mirto con un equipo de Pokémon de tipo siniestro. Además, hay una sorpresa al final, así que asegúrense de quedarse hasta el final del video. Aclaración, esta es la secuela del video donde me paso a Pokémon Negro solo con Pokémon de tipo siniestro y con reglas de un Hardcore Newslock, por lo que este reto será jugado en la misma partida y con las mismas reglas. Si no se quieren perder ningún detalle, les dejaré el video en la tarjeta arriba, y sin nada más que decir, comencemos con el reto. En el postgame se abrieron muchas posibilidades para incluir en el plan de la revancha, y previendo una de las posibilidades, le hablo a este veterano en la ruta 10 para que me dé la piedra noche. Esta es una de las zonas que se abre en el postgame, la gruta superación, donde capturo un Sableye. En la ruta 14 consigo la M.O. Cascada, que no usaré como ataque, sino que me servirá para explorar ciertos sitios solo accesibles con esta M.O. En el puente Villa consigo capturar un Carbaña y un objeto buenísimo, los restos, que lamentablemente en este juego solo se desbloquean tras superar la liga, aunque es entendible, es un objeto muy bueno. En el santuario Abundancia consigo tanto la M.T. Lanzayamas como un nuevo encuentro, un Murkrow, razón por la cual tenía que conseguir la piedra noche ya que me servirá para evolucionarlo. Aquí explicaré una mecánica bastante curiosa de estos juegos. Tras obtener la Pokédex Nacional, todos los días hay apariciones masivas de Pokémon en distintas rutas, las cuales dan acceso a un Pokémon únicos que no aparecen de otra forma. En este caso, en la ruta 9 consigo atrapar un Hundum gracias a esta mecánica. Volviendo al laboratorio de Pueblo Arcilla, la profesora Encina me regala 3 M.T.s, pero solo me interesa la M.T. Protección, la cual me regala solo tras obtener la Pokédex Nacional. Vuelvo a la Torre de los Cielos para agarrar la M.T. Fuego Fatuo, muy útil para enfrentar atacantes físicos. En la ruta 15 atrapa un Pubitar, lo cual es genial ya que Tiranitar es un Pokémon excelente en todo ámbito. Con la misma mecánica de apariciones masivas, en la ruta 14 consigo que aparezcan llamas salvajes, y usando Ladrón consigo robar una lupa para una de las estrategias que tengo planeada. Y por último, no tengo el clip, pero capturé un Absol en la ruta 13. Y con esto ya tengo mi nuevo equipo para enfrentarme a la revancha de la liga. Lamentablemente aquí no entrarán Pokémon muy interesantes que nunca he usado como Hydreigon o Tiranitar. Pero por el otro lado, podré usar Pokémon como Hundum, Honchkrow y Save Light. Así que con todo listo, vamos por el último reto de esta partida. El primer alto mando al que decido enfrentar es a Anise, la especialista de tipo Fantasma, que se supone sería un combate fácil, pero hay una gran sorpresa en medio del combate. Parto con Hundum frente a Cofagrigus, al cual no puede hacer mucho al respecto más que atacarme con Bola Sombra, mientras me seteo con una maquinación. Luego, una Bola Sombra potenciada por la Cinta Experto basta para debilitarlo de un golpe. Y sí, en este juego no existe ninguna forma de enseñarle Pulso Sombrío a Hundum, porque no está la emete de este movimiento. Luego aparece Jellicent, y aquí es donde ocurre la sorpresa. Este ataque debería debilitar el 100% de las veces de un golpe al Jellicent, pero extrañamente consigo sobrevivir y casi derrota a mi Hundum con una Hidrobomba. No solo eso, sino que también ignoré que Jellicent tenía un cuerpo maldito, evitando que pueda barrer con el resto del equipo. Resulta que esta Jellicent tiene naturaleza favorable en defensa especial, puesto que de ninguna otra forma podría haber aguantado un ataque de ese calibre. Aquí es donde tendré que improvisar ya que mi plan original fracasó completamente, así que cambio a Mandibus mientras Anise restaura la salud del Jellicent. Subo mi ataque especial a más 6 con maquinación esperando poder hacer un daño considerable, a la vez que gasto sus PP de Hidrobomba con ayuda de los restos. En el turno que uso descanso consigo gastar su último PP de Hidrobomba, así que en los otros turnos intento despertarme mientras Jellicent me golpea con ataques mucho más débiles de bola sombra y onda tóxica. Al despertarme logro setear un viento afín ante un golpe de bola sombra, y aquí es donde ataco Jellicent con tajo aéreo, dándome cuenta de lo sorpresivamente mala que era mi idea de parar a su equipo con Mandibus. Además, me vuelve a desactivar el ataque así que volví a fallar con otra estrategia más. Pero como dicen, la tercera es la vencida y como ya estallé sus PP de Hidrobomba, se me ocurrió estallar sus PP de bola sombra y onda tóxica para dejarlo solo con Psíquico. Así, después de varios turnos consigo dejarlo solo con PP de Psíquico, así dejando paso libre a mi Hundum de volver a setearse esta vez a más 6 de ataque especial con maquinación. Una vez logro hacerlo, lo ataco pero esta vez con lanzallamas, así que no conseguirá desactivarme la bola sombra y frustrarme de nuevo el plan. Ahora consigo derrotar al Golurk y al Drifblim con un solo ataque, pero al salir el Froslass se presenta un gran problema. Hundum no puede derrotar al Froslass debido a que un canto alado sería más que suficiente para debilitarme, así que me veo obligado a cambiar a Bishar. Ahora me puse a pensar cómo iba a debilitar al Froslass y al Chandler de la retaguardia y llegar a la conclusión de que debía sacrificar a alguien. Pero primero, Froslass me ataca con bola sombra por algún motivo, siendo que Ventisca habría sido más efectivo, pero bueno, esto me permite acabar con ella de un solo ataque de cabeza de hierro. Pero aquí se presenta la verdadera amenaza, Chandler puede acabar fácilmente con cualquiera de los miembros de mi equipo, y para evitar esto, llegué a la conclusión de que Scrafty es el miembro más descartable de mi equipo. Así que Chandler se lleva por delante al Scrafty asestando dos golpes durísimos de Yamalada. Luego sale Huntskrow y afortunadamente un golpe bajo basta para debilitarlo en un solo movimiento y así superar el primer alto mando. Ahora el segundo alto mando que voy a enfrentar es a Catleia. La especialista de tipo psíquico y a diferencia de la primera vez que la enfrenté en esta partida, ahora no tendré que hacer ninguna estrategia rebuscada. Parto con Huntskrow frente a su Musharna, y como Musharna no tiene ningún movimiento que pueda hacerme daño alguno, la IA decide cambiar inmediatamente a Reuniclus. Pero esto me da la oportunidad de setearme con una maquinación, y gracias a esto soy capaz de parar con todos los miembros de su equipo de un solo golpe. Incluso su Metagross y su Bronson caen de un solo golpe gracias a que Huntskrow puede atacarlos con las llamas con staff y super efectivas. Así que no hubo ninguna complicación. El tercer combate que hago en este alto mando es contra Lotto, el especialista de tipo lucha, y al igual que en el primer reto, su combate también es realmente complicado. Incluso tuve que simular su combate en Pokémon Showdown para llegar a una estrategia confiable. Así que vamos allá. Parte con Brilum y yo con Mandibus, el cual conseguirá derrotarlo de un solo ataque de tajo aéreo sin fallar gracias a la lupa que tiene equipada. Ahora sale Sock, tal y como predije, así que cambio directamente a Sableye, el cual tiene naturaleza favorable en defensa y está completamente entrenado también en defensa y en PS, consiguiendo recibir fácilmente una roca afilada. Recibo otra roca afilada con un golpe crítico, y se activa mi Vaya Sidra que preveía la posibilidad de dos golpes críticos consecutivos, y consigo afectar al Sock con el movimiento Tormento. Cambio a B-Shark preveyendo un ataque de Puya Nociva, y vuelvo a cambiar a Sableye previendo una Bocajarro. Ahora uso protección para que la roca afilada no me afecte, y vuelvo a cambiar a B-Shark para que no me afecte la Puya Nociva. Como pueden ver, mi objetivo principal es instalear los PP de Bocajarro y de roca afilada. Una vez lo consigo, ahora debo instalear los PP de Represalia, que lo conseguiré con el mismo método, solo que sin usar protección esta vez. Solo cambio entre B-Shark y Sableye hasta que se le gastan los PP de Represalia. Ahora que solo tiene PP de Puya Nociva, vuelvo a cambiar a B-Shark, y ahora cambio a Mandibus recibiendo un golpe de combate. Debido al efecto de Tormento, recibiré ataques de Puya Nociva y de combate de manera intermitente. Por supuesto, aprovecharé esto para citarme el ataque especial al máximo con maquinación, y curarme cuando sea conveniente con descanso. El tema es que en medio de la ejecución de esta estrategia, vuelva a aparecer otro inconveniente. Si recuerdan el último video, en el combate contra Loto, tuve que hacer una estrategia muy parecida. Y en este combate Loto usa 2 restaurar todo, así que tomé en cuenta que ese sería el número de restaurar todo en este combate también. Pues resulta que no es así. En este combate solo usa un restaurar todo, por lo que calculé mal un uso de descanso, y Sox se debilita en el siguiente turno. Y así, otra más de mis estrategias es frustrada en este alto mando. Ahora sale con Keldur, y estoy en una posición un tanto extraña, pero como soy más rápido, solo debo recibir una roca afilada, y en el siguiente turno logro despertarme, y acabar con él de un tajo aéreo. Ahora sale Mianxiao, Pokémon difícil de manejar, pero cambio a Sableye, que es inmune al ataque de sorpresa. Luego cambio a B-Sharp, y Mianxiao usa y da igual está cambiando a Trove. Aquí me doy cuenta de que Trove también puede ser fácilmente estaleado de todos sus ataques, así que primero que nada, con una combinación entre la protección de Sableye y la inmunidad del Mandibus, puedo estalear a Trove de todos los PP de terremoto. Luego cambiando entre B-Sharp y Sableye, consigo estalearlo de PP de fuerza bruta, y ahora sí cambio a Mandibus, ya que Trove ahora solo tiene Repesalia y Hierbalazo, ataques con los cuales no consigue hacerme suficiente daño para ponerme en peligro. Así que logro setearme el ataque especial al máximo de nuevo, poner el Viento a fin y debilitar a Trove con un solo ataque. Ahora sale Mianxiao a trolear con la sorpresa, pero aún me queda un turno de Viento a fin que me basta para debilitarlo de un solo golpe. Ahora solo queda Toxicroak, que es con diferencia su Pokémon menos amenazante, así que lo derroto de otro ataque más de tajo aéreo, tras que me intoxicará, y así logro vencer al Oto una vez más con una desventaja inmensa de tipos. Por último, solo me queda Asa en el alto mando, el especialista de tipo siniestro, al cual planeaba destrozar con Scrafty, pero cosas ocurrieron en el camino y eso no será posible, así que tocará improvisar nuevamente. Parto con B-Sharp frente a su Sharpido, al cual por algún motivo intenté estalear de PP de terremoto, cosa que acaba siendo completamente intranscendental en el combate, incluso perjudicial, por recibir daño de manera innecesaria. Ahora me pongo las pilas y cambio a Save the Light, pero me doy cuenta de que me quedan muy pocos propios de protección. Ups, debí tomar en cuenta eso antes. Uso una protección para intentar estaleros de cascada, así que en el siguiente turno intento quemarlo con Fogofato, pero fallo lamentablemente, ya que si lo hubiera quemado habría hecho las cosas mucho más fáciles. Ahora intento aguantar sus cascadas gracias a los restos y al descanso, evitando golpes críticos y posibles amedrentaciones, hasta que me doy cuenta de que tengo un Mandibus completamente intacto, que también puede hacer eso de aguantar golpes. Así que cambio para recibir un Tajo Umbrio, y luego recibo una cascada para poner el Viento a Fin, y así que no me haga retroceder en los siguientes turnos. Resumiendo el resto de turnos, conseguí gastar sus PP de cascada, aumentar mi ataque especial al máximo, y tras recuperarme otra vez con descanso, y tanquear unos cuantos ataques, consigo poner el Viento a Fin, y derrotar al Sharpido de un ataque de Tajo Aéreo. Ahora sale Scrafty, debido a que tiene testarazo, pero consigo derrotarla en un solo ataque también. Ahora sale Draper, y considerando las posibilidades, decidí atacarlo de nuevo con Tajo Aéreo, sabiendo que no lo iba a debilitar, pero que le iba a dejar a muy bajo de salud. Luego recibiendo un Colmillo Rayo, que por fortuna no consigue paralizarme. Rediciendo el uso de restaurar todo, vuelvo a poner el Viento a Fin, y la vuelvo a atacar con Tajo Aéreo, de nuevo dejándola a muy poca vida, y recibiendo otro Colmillo Rayo. Y en el siguiente turno consigo acabarla definitivamente. Ahora sale Crocodile, así que uso Descanso, y Crocodile usa Enfado encerrándose en ese ataque, lo cual aprovecho para cambiar a V-Sharp, aguantar dos golpes seguidos, y golpearla con Demolición. Ya que obviamente va a usar Terremoto, cambio a Mandibus, pero Crocodile se golpea en la confusión, autoprovocada por el uso de Enfado. En el siguiente turno intento despertarme, y Crocodile vuelve a golpearse, debilitándose ella sola. Luego sale V-Sharp, y aquí también resumiré los siguientes turnos. Intenté estalear la de Tijera X inútilmente, ya que me di cuenta que es mucho más fácil pivotear al Sableye y luego al Hundum, así recibiendo un Tajumbrío que no me habría debilitado ni con un golpe crítico, y luego consigo debilitarla con una Lanza Llamas. Por último solo le queda su Light Part, su Pokémon menos intimidante, que solo me golpea con sorpresa. Luego la ataco con una poderosa Lanza Llamas, y ella usa Atracción. Ahora simplemente cambio a Honchkrow que recibe un Tajumbrío y consigue rematarla con un golpe bajo, terminando así el último combate del alto mando. Finalmente podré combatir con el campeón original de la región de Yurua o Texelia. Mirto. Aquí es donde todo termina, así que vamos a darle el combate que se merecía antes de que Enes se robara los focos de la historia. Vamos allá. Parto con Honchkrow frente a la Selgor y lo derroto inmediatamente con un golpe bajo potenciado por la gema siniestra. Ahora sale Vanilux, un error de cálculo pues pensé que iba a salir Buffalant, pero era obvio que iba a salir Vanilux antes debido a la Ventisca. Cambio a B-Sharp frente a una Ventisca y el plan es intentar estalearlo de sus PP's, pero Vanilux está haciendo movimientos de todo tipo menos Ventisca, lo cual honestamente no entiendo. Ya ha pasado esto dos veces junto con lo del Frostlass. Cuando se le acaba la pantalla de luz, decido cambiar a Mandibas previendo que va a volver a poner la pantalla en ese turno. Logro evitar una Ventisca el siguiente turno y ahora pongo el Viento a fin por si acaso. Gasto un turno para que Vanilux vuelva a atacarme con Ventisca quedando muy poca vida. Luego uso Descanso, el cual me permite aguantar otro golpe y finalmente, para gastar su último PP, decido sacrificar al Mandibas, dándole el más honorable de los sacrificios a un Pokémon que me ayudó muchísimo en esta partida. Muchas gracias. Ahora pongo en turno Libra Jundum y uso Maquinación mientras Vanilux pone la pantalla de luz nuevamente. Uso Maquinación de nuevo mientras aguanto un Devil Foco Resplandor. Ahora uso Protección calculando el término de la pantalla de luz. El siguiente turno uso la última Maquinación y por último vuelvo a usar Protección para que por fin se termine la pantalla de luz. Y ahora sí, puedo debilitar sin problemas a Vanilux. Su siguiente Pokémon es un Dratigon, pero a pesar de resistir el tipo Fuego, eso no es suficiente para aguantar un Lanza Llamas a más 6 potenciada por el Carbón. Así que cae de un golpe. Y junto a él caen, por supuesto, el Buffalant, el Xcabalier, pobrecito por cierto, creo que eso daba como para matar a 10 Xcabalier juntos, y finalmente su peligroso Volcarona, que de no ser por Jundum se podría haber descontrolado completamente y parrer con todo mi equipo. Con esto ya soy oficialmente campeón de la región, pero esto no es todo. Aún hay otro entrenador más poderoso al que debo enfrentar. O debo decir, entrenadora. Para el siguiente combate sorpresa me preparé y fui a la busca de dos MTs, la MT Danza Espada y la MT Golpe Aéreo. Ahora me dirijo a Pueblo Anerisca, al sitio que provocó y revivió las pesadillas del pasado de varias personas, ya que en una de las casas reside la campeona de Sinnum, la poderosa Cynthia. Así que, con el que considero el combate más difícil del juego, voy a terminar el reto de una vez por todas. El primer paso del plan es partir con B-Sharp con los restos equipados, y su misión será usar Mofa en el primer turno y instalar los PP de Bola Sombra. Repetir esto intermitentemente hasta que se le gasten todos los PP de Bola Sombra, lo que será muy fácil gracias a la cuádruple resistencia al tipo fantasma. Luego cambio a Absol sabiendo que solo le quedan PP de Golpe Abajo, Fuego Fatuo y Doble Equipo. Lo que hago a continuación es subirme el ataque a más 6 con danza espada mientras Spiritomb lo único que hace es spamear Doble Equipo. En todo caso, si me hubiera hecho Fuego Fatuo, tenía descanso para quitarme la quemadura. Ahora ataco al Spiritomb con Golpe Aéreo, ataque que no puede fallar bajo ninguna circunstancia, ignorando la subida de evasión del Spiritomb, y así lo debilito de un solo golpe. El siguiente en salir es Lucario, y por solo un punto logro superarlo en velocidad asumiendo que tuviera 31 IV sin naturaleza favorable en velocidad, lo cual confirmamos que es posible debido a Jellicent, así que también lo debilito con un golpe aéreo. Y a partir de aquí, tengo paso libre para barrer con el resto de su equipo con Golpe Bajo. El motivo por el que esto es posible es que todo su equipo menos Spiritomb tiene solo movimiento de daño directo, con lo cual es imposible que Golpe Bajo falle. Además, debido a que este movimiento tiene prioridad, puedo superar a su imponente Garchomp y debilitarlo de un golpe. Y ahora solo quedando de su Electros, lo golpeo una vez más, y así superé todos los combates importantes de este juego usando solo Pokémon de tipo siniestro y bajo las reglas de un Hardcore Noose Lock. Así es como terminaría definitivamente esta partida. Recuerden que pueden visitar el resto de mi canal, comentar qué les pareció el video y suscribirse al canal. Estamos a punto de llegar a los 1000 subs y me daría mucha ilusión llegar dentro de estos meses. Sin más que añadir, me despido. Adiós.